Dame un poquito mami, dame un poquito no, ahhh, dámelo Dámelo mami, dámelo mami, dámelo mami, dámelo mami Dámelo mami, dámelo mami, dámelo a mi Dame un poco de la cosita, sabrosita, deliciosa, calientita, apetitosa Gelatinosa y jugosa, respalosa y babosa Dame un poquito mami, dámelo mami, dámelo mami, dámelo mami Dame un poquito mami, dámelo mami, dámelo mami, dámelo a mi Mi love me fruit and love me veggie, love the girl them fresh and healthy Right, fit and ready, like the girls them soft and tender Like the girls them very clean Give me me fruit and give me me veggie, give me somebody sticky, sticky Give me some of the honey, give me some of the sugar daddy Give me some of the sugar daddy, give me some of the candy One fit bubble in your gravy, give me some of the jelly Like the girls them tight and juicy, sweeter than the tutti fruity Dame un poco de la cosita, sabrosita, deliciosa, apetitosa, gelatinosa y jugosa Apretadita, resbalosa y babosa Que frescura, que ternura, que dulzura y sabrosura Que rica la chica, dame un poco de chocolate Ya tu sabes, bate que bate Tu eres mi alivio, cuando me encuentro tenso Mami, dame un poco, porque me tienes loco Que sea limpia y sanitaria, no quiero enfermarme ahora Vale la pena si tu agua ampear Vale la pena si tu agua ampear Mami, déjame gozar con las cositas que tu tienes Dame la hora, dame la hora, lo quiero hoy, damelo hoy Sabrosita, deliciosa, calientita, apetitosa Elaminosa y jugosa, resbalosa y babosa Dame lo mami, dame lo mami, dame lo mami Dame lo mami, dame lo mami, dame lo mami Dame lo a mi Que frescura, que ternura, que dulzura y sabrosura Que rica la chica, dame un poco de chocolate Ya tu sabes, bate que bate Tu eres mi alivio, cuando me encuentro tenso Mami, dame un poco, porque me tienes loco Que sea limpia y sanitaria, no quiero enfermarme ahora Dame lo mami, dame lo mami, dame lo mami